Bienvenidos amigos, último capítulo de la Liga Master con el Super Málaga de Johnny Holmes, Randy West, Peter North y que les habla. Con un 3-1-3-3 nos vamos ante un 4-2-3-1 contraataques rápidos que nos ofrece este Nápoles que llega a la final también con este Super Málaga, a la final de la Champions League muchachos. El partido que todos estamos esperando, el partido para el cual nos preparamos todo el año y el que nos está esperando tanto que todos estamos esperando. No hay que tocarla en esa interés de la cancha, no hay que mirarla nomás, vamos a adjudicar esta copa si lo sabemos hacia el pie, así que si mantenemos la tranquilidad y una concentración ante este equipo del 4-0 de la que debemos pasar con Vial de Capital. El nuevo día es Vial de Capital como de Mápolis y a otras figuras más, que conforman al Pipa y Balint en la de la escada de Ariete. Y el Jermaine Defoe, Wendogan, el Morechu Garbo y todas nuestras figuras, Matri y Brahim Ature, el pelado vil caballero Swettich en Javier. En fin muchachos, nuestras figuras hiper ultra concentradas al respecto de este partido y que no lo podemos perder, no engordamos tanto para mis flacos ahora, eh. Tenemos que ganar, está tirando más. Tiene que ser un tirado aquí. Cambiamos la panceta también con la panceta celeste. No podemos ser manejado con la panceta de Recaño, tío. Bueno muchachos, la copa tiene que ser arriba. La reforma con Reina, Albiorn, Albiorn, Balmain, Zuniga, Malibu, Himmler, Hamsik, Vanderbark, Mertens, Viral y el Pipa y Wayne de Ariete solo. Arriba. Y por otra parte muchachos, nosotros formamos bajo la dirección de John Holmes con... Willy, Caballero, Matri, Onyegu, Sergio, Sánchez, Antunes y Proxima, Ture, Manos y de la energía. Willy, Onyegu, Sánchez, Antunes, King, Portillo, Ibargo, Winnogan, Ture, Matri y Defoe. Ahí está el once. Muy, muy, muy ultra ofensivo, digo. Vamos con el 3-1-3-3, vamos con una formación casi suicida enfrentando a este Nápoles. Chachos, fue uno más. Empezó la finalísima, lo que todos estaban esperando. Bienvenísimos, vamos al minuto 5. Con la primera embastida del Nápoles, que se viene por la derecha con Viral. Excelente el surplazo de Vidal y mejor aún el tapadón del pelado que va a abrir a la mañana al cojo. Excelente pelado, como siempre pelado. Y pasaba. Muto 11, Sergio Sánchez con la mano. Kundogan, que dice el teutón, la pierde con Arturito Vidal. Que se agarrete a Van der Barty, que dice el holandés. El holandés va a matar el holandés. Muy bien, Willy. Excelente, Willy. Muchachos, ¿qué pasó ahí? Han cobrado a Varilla. ¿Qué pasó? Una teutón increíble en Jey con Ana Illa, muchachos. Se nos venía el 1-0 en contra. Aquí sí que está quedando. No hay mejor ventaja que un penal. O sea, no hay mejor ventaja que un gol ante un penal. Y han cobrado penal y lo han sacado a Varilla. Para Don Diego, que debería haber sido el 1-0 de Lunápolis. Vanaría para Don Diego y... Increíble, porque es el buen caballero, muchachos. ¡Ja! Increíble, Willy, caballero, muchachos. ¿Qué se puede decir? Con repetición, el tapadón de Willy. Para decirle que no. Que no, 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 no. A las pretensiones del Nato, esa amiga. El tapadón penal. El tupo de Guadín del Willy, caballero. Excelente, ¿eh? Bien, el cambio posicionado en un puesto de volante por la banda zurda a Gundogan. Bien, estirado al que estaba de volante. Ah, ¿dónde está? Ahí. Muy bien, Matri. Aguantando el entre 3. Matri. Excelente, Pepe Reina. Al igual que Lurga. Pero... Bien, nada. Esto es decidido, muchachos. Se han perdido un penal. No, nada más que se lo han perdido, se lo ha atajado. Willy Caballero para banear. Un tapadón, una miralla. Corrobrando todo lo que hemos dicho durante todo el año de Willy Caballero. El mejor portero de la liga, el mejor portero del juego, definitivamente. Así de simple. Willy Caballero, el 1-0 para Matri. Excelente. De ellos, hablando de Willy. Nos enviamos de Matri. Claro, es que el 1-0. Matri, finalísima, después de una jugada muy, muy confusa. Y bastante peleada, ¿verdad? Con mucho preso. Excelente, Matri. Y estaría marcando el 1-0 para el Málaga. Al final, al final, al final del primer tiempo quedando el último suspiro al minuto 47 casi, ¿verdad? Bien, al bien que la trataba de sacar después que le cae a Matri. Que venía detrás por la banda zurda. Quedó Matri. A Portillo, que venía detrás por la banda zurda. Y el rebote que le cae a... A nuestro querido amigo Martín. Para el 1-0. Después de una muy confusa jugada, nos vamos. El ganarillo para de frente, viene el 1-0.26. Llega la tarde, muchachos. Después de una jugada. La falta a Hanozic. Bueno, es que poner, no más, ¿verdad? Hay que poner, no más, en estos últimos 30 minutos que quedan. Vidal que se nos mete por la derecha. Hay que aguantar este resultado y tratar de meter el segundo en ellos, ¿verdad? Bien, Matri. Bolaborando en defensa con Kim. Aguántala, Germaine. Aguántala, Germaine. Se lo toca Ibardo al centro para Touré. En un 2 para Touré. Se nos mete Touré. Solito Touré. Aguántala Touré. Touré, 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 Touré. Y un que, y lo dirigido a Touré, marcando el 2 a 0. Para nuestro querido Super Maradal, amigos. Nos estamos tirando ya. Con la estima, Isila. Esta vez, no es rúbrica. Esta vez, es el 2 a 0. Y Brasil Matri, que no podía faltar. En esta cita, amigos. El goleador de nuestro querido equipo. Y Brasil, fue tu y tú. Muy bien, ¿verdad? Justito, justito es el alcance de meter, muchachos, a la defensa. Entre ese golecito que quedaba ahí. Ante la salida de Reina, la toca de Sur de Navas en el trupano. Y arquero para la escala del 2. En un 2 a 0. Para el mar. Muy bien, amigos. Sale el largo. Entra Morales. Quedando 25 minutos. Para que se termine esto. Bien, un poquito más tranquilo ya. Maldini, que la centra para Van der Barth. Infructuoso el pelotazo. Kim que gana. Pierde con Dinger. Van der Barth que gana la pelea con Antunes. Gano Antunes. Gundo, canto Morales. Lo gané con Ibrahima. Ibrahima se va solo. Se pasa a la nueva entre los dos centrales. Aguanta la Touré. Touré, 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 Touré. Intra y Ibrahima, Fosquimple. Ha arcado el segundo personal. El tercero. Pero no he querido nada, amigos. Para tener la rúbica. Para tener el punto final. Ahí está. El 3 a 0, muchachos. Desde Málaga. Ante el Larraz. Muy, muy bien. Ibrahima, Fosquimple. El número 22. Ar arcado en el 3 a 0. ¿Qué se puede decir, eh? Puso segunda. Ahí lo dejó todos. Preguntándose qué pasaba. Nada, nada que hacer. La pareja y el trío de centrales más que pareja. Por si bien lo vas a Ture. Viéndolos el número de la casaquilla. El número de la casaquilla ahí. Viéndolo como marcadas. De zurda. Haciendo sentado al pelado Reina. Muy bien, ¿ah? 3 a 0. 73 minutos esto ya. Está pegado y se trae. Pasa. No creo que pase. No creo que pase. La final de la Champions. Así que le dieron vuelta. El Milan. Esa es la cabeza. Cuando ganaron 3 a 0. El Milan. Y no sé quién tocó la copa, muchachos. ¿Cómo se fue al descanso? Alguien tiene que haber tocado la copa. Apunta la leyenda que fue un descanso. El Milan. Creo que fue maldita. Y bueno. Resulta que volvieron del entretiempo. El líder que les marca a otros 3. El empate. Y una selección de gana en definiciones aportadas. Ojalá que nos van a pasar estos muchachos. A los 77 minutos quedan 13. Quedan 13 y nada más. Los que están los pasados en los 13 minutos. Le dieron la copa. La segunda. Amorilla. Hay que bailar. No hay que dejarlos pasar. Ahora hay que empezar a poner piernas fuertes. Y el Wundogan ahí. Arrastrito Vidal. Haciendo un carillito. Para que se acuerde de las finales. Arrastrito. Y el Hitler. El cual con el Wundogan. Yo no puedo hacer falta Wundogan. Hitler. Hitler con Vidal. Vidal para la banda derecha. Con Zuliga. Fíjense Zuliga. Va a centrar Zuliga. Para el Pipa. Y el Pita Vidal. Excelente. No cae un empate. El descuento a ellos. El 1 a 3. De Arturito Vidal. Después de un tío. Con rebote. Y va ahí. Para un caballero. Y un caballero que la deja botando ahí. La caga. Arturito Vidal. Muy, muy parecido al gol de Matri. Que le queda el rebote. Y va a cobrar no más. Arturito Vidal. Para el 1 a 3. De este Nápoles. Se nos pone el contenido de partido al final muchachos. 1 más. Y se nos viene la pesa de Lina. 1 más y se nos viene la pesa de Lina. 85 minutos. Y un error. Garrafal. Muy fuerte hacia atrás para Willy. Y le va a regalar el córner a la Nápoles. Minuto 86. Entra calle junto al Pipa. Un Yew que la pierde. Vidal. Uy. Vidal el primer palo. Marca la pesadilla. Dios. Ahí está la pesadilla. Lo que les comentaba. El 2 a 3. Complicadísimo match. Se nos viene en estos últimos 5 minutos. Que nos queda. Muy bien. El centro amigos. Un Yew que no puede reaccionar después de. El salto. Que ha dotado la pelota. Reacciona primero Vidal. Y marca el 2 a 3. Se nos viene complicado. Que nos queda nada. Que ha mirado 4 minutos más. Muy bien Arturo. Pandef. Pandef que la meca. Muy complicado. Muchachos. Excelente Willy. Ahora si atento Willy. Ahora si no la podemos recalar. ¿Vale? ¿Vale? No la regalen. Muy bien de fondo. Excelente con Portillo. Vamos a aguantarlo aquí. No más Portillo. Quitando. Desde afuera. De la cancha. Todos los compañeros. Toda la banca. No la rízan. Aguantenla. No la pierdan muchachos. No la pierdan ahí. Vamos Callejón. que dice Callejón, lo perdió con Matri, lo perdió con Diego, Matri ha sido el preso muchachos, esto se va a terminar con el Málaga campeón, celebrando un largo y excelente año en esta, muy bienvenidos, a abrazárselo más, hasta visitar al pelado, que gracias al pelado, gracias a Turek, como a todos los más, estamos aquí celebrando el campeonato de la Champions League, y estamos grabando la rubrica, como en el nombre del Super Málaga, año 2013-2014, en este Pro, dicho, en el año 2014, es el índice de los 4.3, vamos a probar las temas técnicas, que vendrían siendo, la dupla técnica, que la conforma, John Hollings y Wendy West, tenemos aquí a Peter Nord, preparador físico, y yo como comando, desde el cerebro virtual, muy bien muchachos, ahí está, campeón de la UEFA Champions League, Málaga, el equipo, el equipo, el equipo, muy bienvenidos, que se puede decir, no más que campeón, más tío, cuantos pases, la primera fase fue, ya no, neto, pues, y su mejor, pues, en este último capítulo, que, por fin lo hemos logrado sacar, tenemos esta liga grabada, nuevos hace mucho, mucho rato, pero, por fin, ya vamos a poder jugar de nuevo, sacarnos ese peso encima, de nuevo, vamos a poder jugar de nuevo, vamos a poder jugar de nuevo, de las ganas, bien, ah, super bien, salí del campeón de la UEFA Champions League, en este juego, que aún estaba, en desarrollo, sin terminar, el juego de lucho, en el 2014, que ha tenido un parche, 20.000 actualizaciones, y otros parches de parches, parches para los parches, muy bien, Ibrahim Ature, un 8 de valoración, el mejor del match, nuestro goleador, nuestra figura, ya, sacramentada, es la figura del Málaga, Ibrahim Ature, un 3 a 2, ante el Nápoles, y muchas gracias por estar, muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por todo, amigos, nosotros nos vemos, quizás, en qué parte, chau, chau, chau.